¿Cómo pasar de esto a esto? El caso es que muchas veces queremos aprender a correr sin antes saber caminar y en este ámbito es similar queremos tener la agilidad de eliminar a más de dos enemigos a la vez sin antes dominar los enfrentamientos uno a uno y en este vídeo les compartiré algunos tips que pueden ayudarles a mejorar esas habilidades así que vamos a ello Lo primero ante un enfrentamiento que debemos tener en cuenta es el arma que llevamos contra el arma que tiene el enemigo no siempre podremos saber qué tipo de arma lleva el enemigo antes de enfrentarnos a él por lo que es importante que ocupemos armas que sepamos dominar y nos sintamos cómodos con ello si es nuestra arma personalizada pues mucho mejor por otro lado también debemos posicionarnos de acuerdo al arma que llevamos esto ya lo he dicho en otros vídeos si llevamos un subfusil procura buscar enfrentamientos de corto alcance y si tienes armas para mediana larga distancia intenta alejarte de los enemigos antes de enfrentarte a ellos ya que esto puede ser una de las causas por las que perdemos ciertos enfrentamientos Esto puede parecer algo obvio pero hay ocasiones en las que nos matan muy rápido y una razón de ello puede ser el hecho de no haber tenido el blindaje completo en dicho momento por lo tanto cada vez que tengamos el chance sea al salir de un enfrentamiento o de hecho en medio de este al cubrirnos con algo debemos procurar tener nuestro blindaje lo más curado posible ya sea a 150 o 200% sin embargo ponerse una placa morada en medio de un enfrentamiento puede ser muy arriesgado por su tiempo de carga así que es mejor ponerse de las placas negras o azules o bien tener alguna clase de operador que nos ayude con la curación como el médico para la cura rápida o reanimaciones para un poco más de blindaje Dominar el time to kill es decir el tiempo en que matamos con las armas que llevamos es algo que requiere de cierta costumbre ¿Por qué es importante saber el tiempo que nos toma eliminar a algún enemigo con cierta arma? porque si nosotros sabemos que con una AK-47 podemos reventar a un enemigo que tenga su blindaje completo con unas 35 balas bien acertadas antes de que se nos acaben las balas en el cargador sabremos en qué momento cambiar de arma por si hay más enemigos alrededor y así no nos eliminen porque nuestro personaje se haya puesto a recargar el arma automáticamente cosa que me suele pasar esto es algo que nos puede salvar de muchas situaciones si obviamente llevamos armas con las que podamos defendernos en ese momento otro detalle es dominar y saber cuándo es necesario disparar desde la cadera siempre será recomendable que si te enfrentas a los enemigos a una distancia de 5 metros utilices el disparo de cadera obviamente si llevas armas para esa distancia de lo contrario es mejor correr ¡Corre perra, corre! bueno, alejarse para posicionarse mejor si no dominan bien el disparo de cadera o quieren mejorarlo ya he hecho un vídeo dedicado a ello por si quieren echarle un vistazo es importante que en un enfrentamiento no te quedes estático como una momia por ejemplo como mínimo practiquen el moverse de un lado a otro mientras disparan tanto apuntando como de cadera para que al enemigo se le haga más difícil acertarles los disparos y pues para los que sean más experimentados pueden hacer combinaciones como jump shot saltar de un lado a otro mientras disparan el drop shot tumbarse al suelo mientras disparan slide shot disparar mientras se deslizan etcétera, etcétera pero ¡ojo! el mucho moverse para evitar que el enemigo te acierte los disparos como hice en este caso para no morir de una con sus escopetazos hace que fallemos muchas balas y eso es algo a tener en cuenta demasiado movimiento es igual a menos precisión y puntería de nuestra parte por lo que hay que tener un equilibrio entre esos dos puntos no moverse exageradamente de tal forma en que podamos pegarle bien los disparos pero tampoco quedarse tan estático de tal forma en que seamos un objetivo fácil para el enemigo sí que es cierto que con algunas clases de operadores podemos tener una mejor ventaja contra el enemigo para eliminarlo más fácilmente lo cual nos puede servir por si tenemos a más de uno en un enfrentamiento y ahí hay un punto clave en el que les recomiendo que no dependan siempre del operador para ganar enfrentamientos si tienen buena práctica con los tips anteriormente mencionado pueden guardar el uso de su operador para un caso de emergencia en el que se vean rodeados o noten que no puedan ganar dicho enfrentamiento en vez de utilizarlo a la primera y quedar totalmente indefensos luego cuando aprendan a dominar el 1v1 podrán eliminar a más enemigos a la vez con más agilidad como en este caso podemos ver me enfrento a dos enemigos al mismo tiempo y lo hago confiado ya que en ese momento estoy cumpliendo con todos los tips anteriormente mencionado tengo el blindaje a un nivel decente, mis armas son personalizadas por lo tanto tengo un mejor control de puntería utilizo el operador para evitar ser un objetivo fácil para ambos enemigos y por último me mantengo en constante movimiento de tal manera en que no sean exagerados para poder acertar mis disparos pero que a la vez dichos movimientos no sean tan reducidos para que los enemigos me acierten los disparos a mi que crees que no te veo a través de la pared? tengo un wallpack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!